Y esto es, la fusión de la cumbia, Néstor y su cumbia, cumbia calle Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Oye Ronnie, baila la cumbia Cumbia calle La poesía musical Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá